¡Sobre un haya en las palmas de un reino! ¡Sí, confí, has compido muy bien ese reino superiño! ¡No es la fascinante del mundo superiño de Sebastián! ¡Adié, y Ciauté! ¡Sí, pero quiero saber cuál es el mundo que vamos a visitar a la pota! Bueno, si usas tu imaginación, casi puedes ver otro mundo alrededor de nosotros. ¡Oh, sí, un mundo de fantasía lleno de seres mágicos como las hadas! ¡Sí, naciste de la risa, con alegría de mi vida, y la felicidad de a raíces de mi vida! ¡Pon atención y toma buena nota la señal del pintineador a obra de su barrio, y por lo tanto de nombre, ¡Campanita! ¡Sí, naciste de la risa! ¡Sí, naciste de la risa!